Yo siempre digo que cuando llegas a un restaurante te recibe un personal de sala bien formado y con esa sensibilidad de que desde que te reciben la puerta y te llevas a la mesa prácticamente te has desnudado, ya intuye en qué actitud vas al restaurante, si vas a disfrutar, si has tenido un día de trabajo un poco horrible y no quieres que te moleste nadie. Ellos tienen esa sensibilidad. Cuando te encuentras un profesional así, tú dices, mira, dame de comer, dame de beber y hazme feliz las próximas dos, tres horas que voy a estar ahí. Así que, pero si ese trabajo es difícil, ni os cuento en un restaurante como diverso, con la personalidad de ese cocinero David Muñoz tan especial, con una apuesta muy diferente en sala. Y así que estoy, bueno, dispuesto a disfrutar, entiendo que junto a vosotros, de todo lo que nos venga a contar, esta gran profesional. Aquí tienes el escenario, tienes el micro puesto y aquí tienes al público. Yo me quedo por aquí al lado por si hago falta para algo. Venga, perfecto. Venga, todos tuyos. Bueno, pues nada, me presento para quien no me conozca. Soy Marta Campillo y ahora mismo soy la jefa de sala de Diverso. Cuando me llamaron para darme la oportunidad de esta ponencia, la verdad que al principio me puse bastante nerviosa porque es la primera vez que hago algo así. Pero también me pareció una gran oportunidad de poder dar mi punto de vista sobre lo que yo creo que es un buen servicio en sala. Entonces me puse a pensar en un montón de anécdotas que me pudiesen inspirar en lo que podía contar. La verdad que me vinieron cientos de cosas que he vivido en estos años en Diverso porque como nosotros decimos, un día en Diverso, un servicio en Diverso es como una semana en el mundo real, por así decirlo. Es una montaña rusa total. De repente estás aquí, a los cinco minutos aquí, luego aquí. Entonces es verdad que son muchas sensaciones y muchas cosas diferentes. Pero me vino a la cabeza una anécdota de una mesa, que eran cuatro comensales, eran dos matrimonios. Y desde que entraron por la puerta ya, de la manera de decir buenas tardes, ya intuyes que algo no va como tiene que ir. Entonces, como nosotros decimos, saltaron las alertas. Entonces se sentaron en la mesa, les fui a comandar. Y efectivamente se notaba que venían con algún tipo de prejuicio o lo que sea y que no estaban muy felices. Entonces entré en la cocina, se lo comenté al chef, a David. Y como siempre hacemos, dejamos el menú sin terminar un poco porque nos vamos siempre adaptando a los gustos del cliente, a qué creemos que le puede gustar más, cómo podemos hacerle más feliz. Entonces siempre durante los servicios nos vamos adaptando y vamos cambiando muchas cosas para que la experiencia al final del cliente sea la mejor posible. Y nada, fui al jefe encargado de la mesa y le dije que tuviese cuidado, que fuese con cuidado, que venían un poquito reticentes. A lo que me respondió, vale Marta, no te preocupes. Entonces, obviamente esto ya de por sí te tranquiliza, siempre estás pendiente. Pero el caso es que la comida fue pasando, ya empezaban a sonreír un poco y terminaron hablando con nosotros como si nos conociésemos de toda la vida. Se había dado completamente la vuelta a la situación y cuando les fui a acordar me dijeron que sí, que efectivamente venían con bastante prejuicio. Y me dijeron una frase que nos la suelen decir habitualmente, pero yo creo que no le damos la importancia que tiene, que yo creo que es el fin por el que trabajamos y por lo que hacemos todo en el servicio, que es que se habían sentido como en casa. Porque al final que te digan que se han sentido como en casa, en un sitio que no lo es y rodeado de gente que no conoces, pues me parece que tiene un significado brutal. Entonces, de esta pequeña anécdota yo saqué los tres puntos que para mí creo que son los clave para un buen servicio, que es el atender con ilusión, la importancia que tiene el equipo y la continua búsqueda de la mejoría. Que yo creo que es lo que más caracteriza también al restaurante, sobre todo por la personalidad que tiene David. Cuando digo atender con ilusión, quiero decir, pues cuando una persona tiene pasión por lo que hace, que yo creo que es completamente necesario para trabajar a estos niveles en la hostelería, tener pasión por atender y pasión por hacer feliz a la gente, pues ya tienes de por sí una frescura y una empatía de siempre querer entender qué es lo que le hace falta al cliente o querer saber qué necesita para que sea más feliz. Entonces, con esta empatía también hace que se cree un vínculo entre el cliente y el camarero. Es como un ambiente más cómplice, hay cierta confianza, pero obviamente nunca pasándose de esa línea que también hace que te sientas más a gusto, tanto tú a la hora de atender a alguien como ellos a la hora de preguntarte cualquier cosa, de cómo hay que comer algo, de dónde viene un ingrediente o lo que sea. Entonces, yo creo que para esto es necesario saber transmitir. De hecho, esta es una de las obsesiones que tenemos en el restaurante, sobre todo David, cuando vas a explicar un plato, el hecho de saber transmitir qué es lo que él ha pensado cuando lo ha cocinado, qué es lo que quiere que sienta el cliente cuando lo come. Poder llevar a la gente a cualquier parte del mundo, incluso a cualquier etapa de su vida. Yo creo que para mí la mayor manera de transmisión es la sonrisa. Cuando tú sonríes de verdad a alguien a la hora de atender, creo que cambia por completo el concepto o la experiencia global desde que te sientas en la mesa. Otro punto que saco clave de aquí es el equipo. Para mí, al final, y creo que tanto en la sala como en todos los ámbitos o en todos los trabajos, creo que el equipo es lo más importante. Para mí, es una de mis obsesiones desde que empecé hace dos o tres años a ser la jefa de sala del restaurante y pensé que era lo que menos me iba a costar, pero al final me di cuenta de que era lo más complicado. Cuando trabajas con personas, estás trabajando con emociones, estás trabajando con personalidades muy diferentes, incluso muchas veces hasta con estados de ánimo diferentes. Entonces, creo que la clave es tener un equipo estable y para esto también ha cambiado algo muy importante en diverso, que es desde hace un año y medio el CHED decidió que cerrásemos tres días a la semana. Esto es algo que él mismo siempre dice que tenemos que ser nosotros, los de la profesión, que empecemos a valorar un poco el trabajo que hacemos y la importancia que tiene el tener un equipo que te apoye en todo momento y que quiera estar ahí. Entonces, ahora, es verdad que cerrando tres días a la semana como estamos haciendo, pues hemos notado una mejoría brutal en que la gente se quede, en que ya la gente no venga unos meses y se vaya. Y al final eso es necesario si quieres hacer muy bien las cosas como es nuestro caso. Y nada, hablando del equipo, de la anécdota esta que saqué, el hecho de que la gente se sienta, me responda, sí, Marta, tú no te preocupes que esta gente se va a ir feliz. O sea, es que la gente se sienta involucrada, que la gente crea que lo que hacemos al final es lo mejor y así poder dar la cara por ello y saber transmitirlo. Al final creo que en Diverso nos hemos preocupado muchísimo siempre en que haya un muy buen ambiente de trabajo, tanto en la unión que hay entre la cocina y en la sala, que creo que es completamente necesaria en un restaurante, que una cosa sin la otra, pues obviamente las cosas no van a salir tan bien como deberían de salir. Y al final Diverso, cuando hay buen ambiente, pues es un sitio que desde que entras por la puerta te invita a la diversión, la dinámica que tiene el servicio, el ser tan cercanos, el emplatar las cosas directamente en la mesa del cliente o enfrente del cliente, pues creo que esto ya de por sí te invita a la diversión. Y otro punto clave que saqué, pues es eso que os comentaba, de la continua mejoría. Esa es la personalidad, creo que destaca al restaurante, es la personalidad de David, que es nunca conformarse con que las cosas estén muy bien. El muy bien no es válido, siempre quiere más, y eso es algo que nos ha inculcado a nosotros y creo que ya es una manera global de pensar que tenemos en el restaurante. O sea, igual por la mañana un plato está saliendo de una manera, por la noche sale completamente diferente, y claro, tienes que a tu equipo formarle, decir oye, este ingrediente que va a salir esta noche es esto, es lo otro. Entonces es como un continuo estudio y a la vez pues obviamente te ayuda a desarrollarte, el trabajar con una persona que nunca para de crear, que nunca para de imaginar y que siempre está con la rueda de querer hacer todas las cosas mejor, pues al final hace que eso para nosotros también sea lo primordial. Y creo que si algo he aprendido en diverso y algo quiero enseñar a la gente que trabaja conmigo es que al final lo que más nos importa es que el cliente se vaya feliz. Y yo creo que eso es lo que todas las salas y todos los restaurantes intentan, que la gente vaya a vivir una experiencia única y que se sienta feliz, no que se vaya contenta sino que se sienta feliz. O sea, nosotros al día no nos preguntamos, yo a los chicos no les pregunto qué tal están, yo les digo son felices, esta mesa está feliz, no está feliz. De hecho mi compañero Millán, el sumiller del restaurante, siempre utiliza la expresión de volar. Están volando, les estáis haciendo volar. O sea, podemos parecer un poco raros, pero creo que en diverso al final todo es raro, ¿no? La palabra rara de por sí ya me parece bastante interesante porque es algo a lo que uno no está acostumbrado, algo que llama la atención y creo que diverso es eso. Desde que entras por la puerta, la decoración, hay cerdos con alas por todas partes, hay discos de colores que giran, el uniforme de los camareros que está inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, el trato que se da, la cubertería mucha personalizada para nosotros con diferentes formas e incluso la vajilla, ¿no? Entonces, pues nada, eso más o menos he venido a contar y que nada, eso espero poder algún día, si venís a diverso, haceros sentir como en casa que al final para nosotros eso es lo más importante y el fin que tenemos a la hora de trabajar. Bueno. Vale, sí, aquí ahora. Oye, yo de todas formas, Marta, después de tú contarnos esa experiencia, quería aprovechar, porque yo como periodista no tengo todos los días a alguien como tú para poder entrevistar. ¿Por qué no tomas asiento? Claro. Permíteme que abuse y... Oye, no hay previstas preguntas, pero te las voy a hacer yo, ya que voy a tirar de oficio. Sobre todo porque creo que es muy interesante poder transmitir a todos algunos detalles. Por ejemplo, ¿cuántas personas conforman tu equipo de sala? Pues mira, somos ahora mismo 14 personas contando con la sumillería, que son tres personas. ¿14 personas para cuántos clientes? Para 43 clientes y 14 mesas. Es curioso porque no se suele establecer... O sea, es una relación de poco personal de sala con clientes finales que habitualmente siempre se dice que están uno a uno ahí. Sí, sí, o sea, más... Es verdad que más gente tampoco, yo creo que por organización, tampoco sería viable, porque sería más molesto al final que... Con la complejidad del servicio. Efectivamente. O sea, son muchas cosas que pasan a la vez. Es un servicio muy rápido, es nuestro caos organizado y al final yo creo que hay que engranar muy bien las piezas, pero no es necesario que haya demasiada pieza en juego. ¿Y para ti qué es lo más difícil de una jornada en diverso? Bueno, para mí lo más difícil, sin duda, es muchas veces entender al cliente, saber o buscar la manera de cómo puedo de alguna manera hacerle feliz. Hay mucha gente que es bastante complicada, la verdad que el 90% viene entregado y viene a dejarse llevar y al final eso es lo fácil y eso es lo divertido, pero las otras situaciones, saber cómo hacerlo, pues eso yo creo que es lo más complicado. El por qué ya de por sí, desde que entran por la puerta, quizá pues vienen con una sensación hacia nosotros que, bueno, pues por lo que hayan podido ir o por el boom que genera también ahora mismo David Muñoz y diverso, entonces yo creo que eso es lo más complicado. El hacer a la gente feliz que no viene tan feliz. Oye, y otra cosa, has comentado muy bien el tema de que con tres días de descanso habéis conseguido solucionar uno de los problemas que tiene la sala y es la volatilidad del personal. Se dice que es muy complicado conformar, si ya es complicado conformar un equipo de cocina, que es muy difícil conformar un equipo de sala que sea estable durante una temporada. Es muy difícil, es muy difícil. Yo la verdad que ahora no me puedo quejar porque tengo un equipo que creo que ni en sueños hubiese imaginado, pero es verdad que no hay tanta gente con pasión por servir platos y explicar platos como gente con pasión por cocinar. ¿Por la cocina? Sí. O sea, yo hago muchas entrevistas y la gente ya viene preguntándote el horario, ya viene preguntándote y creo que a estos niveles y menos en diverso no tiene que ser así. Tú tienes que estar entregado y totalmente involucrado en lo que es el proyecto. Y un pequeño detalle, entre esas personas que tú entrevistas, entre el equipo de sala que tú tienes, si aquí estuviera escuchándonos responsables del mundo de la formación en la sumillería y en la sala, ¿tú qué echas de menos en esa formación? Pues un poco que les cuente la realidad. Un poco la realidad de que la hostelería al final es difícil y son muchas horas y es mucha presión y muchas veces los clientes son muy complicados y se necesita, pues eso, mucho esfuerzo, mucha constancia y mucha dedicación. Y eso yo creo que en la cocina sí que lo entienden, pero creo que en la sala no tanto. Creo que todavía no es, creo que es un trabajo como de paso para otras cosas. Creo que todavía no es como un objetivo final en una carrera. Difícil encontrar la vocación, ¿no? Sí. Ese trabajo, según tú me comentas. Oye, ya por último y una cosa por curiosidad, por si vamos a diverso en esta temporada, ahora que no nos escucha nadie, ¿cuál es tu plato preferido? No, no, que si no eches me matas. Del menú actual. ¿No me vas a decir un plato? Un plato que realmente creas que es el plato de esta temporada. Es que creo que todos son el plato de la temporada. O sea, como dice David, es que creo que es verdad. O sea, creo que todo lo que servimos en diverso es porque creemos que es lo mejor todo, ¿no? Bueno. Es que haya algo que sea, no. Queremos que todo es lo mejor y por eso lo servimos. Acepto pulpo como animal de compañía, ¿vale? Un placer tener a Marta en este escenario de gastronomas y os pido, para despedirla, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Por aquí, ¿no? Bueno, llegados a este punto de la mañana, ya es la hora de comer. Interrumpimos el escenario central y nos volvemos a ver a las cuatro. Os recuerdo a todos que tenéis barras gastronomáticas.